Nosotros lo que estamos viendo, yo soy presidente de la Comisión de Seguridad, la gobernadora Vidal, el gobierno nacional, el gobierno de la ciudad, hemos decidido hace mucho tiempo ya emprender una lucha contra las mafias, ¿no? Y bueno, y eso trae costos. En el caso del intendente de Tinamar, bueno, él se ha metido en muchas cuestiones en Tinamar, que hace mucho tiempo nadie se metía y bueno, ellos tienen costos. Igualmente yo sé de la valentía de él y sé que a pesar de esas amenazas y de esas cosas, ni la gobernadora ni el intendente de Tinamar, que ni es el único, y todos los intendentes que están emprendiendo una cruzada por la transparencia se van a asustar, ¿no? Toda la transformación que está ocurriendo en la costa de Tinamar, ¿no? Que se había perdido un poco de esas monas de cemento que había, hace unos años, toda la transparencia en el sistema de seguridad. Bueno, transformaciones que nosotros habíamos dicho que había que realizar durante la campaña y estamos llevando a cabo en los diferentes municipios, en la provincia de Buenos Aires y en la Nación, ¿no? Bueno, eso tiene costos, pero lo que yo sostengo es que a mí no tiene respaldo político, cuando uno desde el poder político da señales de transparencia, de honrarles, bueno, la gente se anima a denunciar, como lo que ocurrió ahí en Tinamar, ¿no es cierto?, con la policía, donde este comisario, bueno, tenía prácticas poco transparentes y bien subordinado de él, que se le dio y lo denunció, ¿no? Nosotros en la ciudad de Buenos Aires, seguramente ya lo saben, a partir del 18 de enero hemos votado una ley y además el gobierno nacional nos traspasó una parte de la policía federal, ¿no? Bueno, era absurdo que el jefe de gobierno de una ciudad con las características de la ciudad de Buenos Aires, con dos millones y medio de personas viviendo, con cinco millones de personas ingresando a la ciudad, no podía determinar las políticas de seguridad, ¿no? Claro. Bueno, son procesos difíciles, pero lo que hay que rescatar también es que la mayoría de las fuerzas de seguridad, tanto en Dernilía como en la policía bonaerense, la policía en la ciudad, son gente que todos los días sale a laburar y trata de hacer bien su trabajo, ¿no? Por eso, el policía malo no hay que contaminar a todas las fuerzas.